Yo no te quiero aquí, ¿está bien? Haré todo lo que sea necesario para que Tuxen nunca sea como su madre, aunque crezca sin ti, ¿comprendes? Esta noche en Elif. Solo espera. Esta niña no se irá tan fácil. Todos nuestros sueños se realizarán. Trajiste el auto, ¿verdad? Sí, señor Nekdet. Lo traeré a la entrada enseguida. Excelente. Porque quiero ir a casa lo antes posible. Te corrieron de casa, ¿verdad? Es esa la razón de tu miedo. Ya no te quieren en tu casa. Elif. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Antena 7.